Tu silencio hablará y a nuestras almas llegará El eco de tu voz no pronunciada En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y de la tumba te levantarás 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 Y el Señor por siempre alabarás Y del cielo por siempre alabarás Y del Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Tú no estás muerto, no, sino que estás en su presencia En aquel día te levantará El Señor por siempre va a parar El Señor por siempre va a parar El Señor por siempre va a parar Por siempre va a parar El Señor 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 por siempre va a parar